La nota editorial, con el título, un anuncio de impacto positivo. Las buenas noticias fluyen y animan a confiar en las nuevas oportunidades que se presentan en el escenario de la provincia de Peravia. Las luchas del pasado para obtener facilidades del Estado dieron pocos resultados, por lo menos en lo concerniente a las demandas de instalaciones deportivas. Apenas en Baní logramos un polideportivo que ha sido de grandes beneficios para la comunidad peraviana. Sin embargo, desde el Ministerio de Deportes nos quedamos cortos en ejecuciones de obras de relevancia. Ahora nos sorprende el anuncio del Ministerio de Educación donde se resalta que han sido adjudicados unos 168 polideportivos en toda la geografía nacional, como un aporte sustancial al desarrollo de la juventud. Según informó el ministro Roberto Furcal, de esa cantidad a la provincia de Peravia le corresponden tres modernos polideportivos. Uno para el municipio de Nizao, otro en Matanzas y el de Baní. Será construido en la zona norte de nuestra ciudad. Es decir, estamos en el mapa de las construcciones. Ojalá que este impulso del Ministerio de Educación se constituya en un aliciente para que el Ministerio de Deportes contemple construir las infraestructuras requeridas para organizar aquí los Juegos Deportivos Nacionales. El sueño de cientos de atletas que buscan que desde el Estado se abran las puertas de las construcciones. Tomemos como optimista el anuncio del ministro de Educación, ya que con estas instalaciones estaremos asistiendo a la antesala del despegue de obras que durante décadas han permanecido estancadas, engavetadas y olvidadas por los funcionarios del sector deportivo. Por eso, aplaudimos y sentimos que a la provincia de Peravia la están tomando en cuenta. Porque aquí pagamos impuestos y merecemos que se retribuyan en beneficio del pueblo. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial titular de la tarde de hoy, un anuncio de impacto positivo. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias correspondiente al día miércoles 27 de julio de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.